Oh, miren, una pasión, se cayó y se derramó todo Rainbow Friends, sus caras me dicen que eso no fue nada bueno Oh, Blue, se convirtió en un gatito, ¡qué hermoso! Y se convirtió en un cachorrito muy pechocho Ay, el Oracha es un cocodrilo, está demasiado tierno ¡Se pasó!